Amate a ti mismo y observa. Hoy, mañana, siempre. Comenzamos con una de las más profundas enseñanzas de Gautama Buda. Amate a ti mismo. En todas las tradiciones del mundo, en todas las civilizaciones, en todas las iglesias te han enseñado todo lo contrario. Te dicen, ama a los demás, no te ames a ti mismo. Y detrás de esta enseñanza se oculta cierta estrategia astuta. El amor es el alimento del alma. Así como la comida lo es para el cuerpo, el amor lo es para el alma. Sin alimento el cuerpo está débil. Sin amor el alma está débil. Y ningún estado, ninguna religión, ningún interés creado ha querido nunca que las personas tengan almas fuertes, porque una persona con energía espiritual está destinada a rebelarse. El amor te hace rebelde, revolucionario. El amor te da alas para volar alto. El amor te da un enfoque correcto de las cosas, de forma que nadie te pueda engañar, te pueda explotar, te pueda oprimir. Los sacerdotes y los políticos sobreviven sólo a costa de tu sangre. Los sacerdotes sobreviven sólo a base de explotar. Todos los sacerdotes y los políticos son unos parásitos. Han encontrado un método infalible para hacerte espiritualmente débil, un método garantizado al 100% que consiste en enseñarte a no amarte a ti mismo. Porque la persona que no se puede amar a sí misma, tampoco puede amar a los demás. Tienen una forma de predicar muy astuta. Dicen, ama a los demás. Ya que saben que si no eres capaz de amarte a ti mismo, no serás capaz de amar de ninguna manera. Sin embargo, continúan diciendo, ama a los otros, ama a la humanidad, ama a Dios. Ama la naturaleza, ama a tu mujer, ama a tu marido, ama a tus hijos, a tus padres. Pero no te ames a ti mismo, porque, según ellos, amarse a uno mismo es egoísta. Aquello que condenan por encima de todo es el amor a uno mismo. Han hecho que sus enseñanzas parezcan muy lógicas. Dicen, si te amas a ti mismo, te convertirás en un egoísta. Si te amas a ti mismo, te convertirás en un narcisista. No es verdad. El hombre que se ama a sí mismo descubre que no tiene ego. El ego surge al amar a los demás sin amarte a ti mismo, al intentar amar a otros. Los misioneros, los reformadores sociales o las personas que se dedican a ayudar a los demás, tienen los mayores egos del mundo. Naturalmente, porque se consideran seres superiores. Ellos no son corrientes. La gente corriente los ama a ellos. Aman a los demás, aman los grandes ideales, aman a Dios. Pero todo su amor es falso, porque carece de raíces. El hombre que se ama a sí mismo está dando el primer paso hacia el amor auténtico. Es como si lanzas una piedrecita en un lago silencioso. Primero aparecerán ondas concéntricas alrededor de la piedrecita, muy cerca de ella. Claro, ¿dónde iban a surgir si no? Luego, continuarán extendiéndose. Llegarán a la orilla opuesta. Si interrumpes las ondas que surgen alrededor del guijarro, ya no se formarán más ondas. No esperes que las ondas alcancen la otra orilla. Es imposible. Los sacerdotes y los políticos se han dado cuenta de este hecho. Impide que la gente se ame a sí misma y habrás destruido su capacidad de amar. A partir de ahora, sea lo que sea lo que consideren amor, no será sino un sucedáneo. Puede que sea un deber, pero no es amor. Deber es una palabra bastante fea. Los padres cumplen con sus deberes para con sus hijos y los hijos cumplen con sus deberes para con sus padres. La mujer tiene una serie de deberes hacia su marido y el marido tiene una serie de deberes hacia su mujer. ¿Dónde está aquí el amor? El amor desconoce el deber. El deber es un lastre, una formalidad. El amor es una alegría, un compartir. El amor es informal. El amante nunca siente que ha hecho ya suficiente. Siempre piensa que puede hacer más. El amante nunca siente, he complacido al otro. Por el contrario, siente, me siento complacido porque mi amor ha sido recibido. El otro me ha complacido al aceptar mi regalo, al no rechazarlo. El hombre que actúa por deber piensa, soy superior, espiritual, extraordinario. Mirad cómo ayudo a la gente. Estas personas que se dedican a ayudar a la gente son las más mediocres del mundo y también las más danlinas. Si nos podemos librar de asistentes sociales, la humanidad se habrá quitado un peso de encima, nos sentiremos muy ligeros, seremos capaces de bailar y cantar de nuevo. Sin embargo, durante siglos han cortado y envenenado tus raíces. Te han inculcado el miedo a amarte incluso a ti mismo, lo cual constituye el primer paso del amor y la primera experiencia. El hombre que se ama a sí mismo, se respeta. Y el hombre que se ama y respeta a sí mismo, respeta también a los demás, porque piensa, los demás son igual que yo. De la misma manera que yo disfruto del amor, del respeto y de la dignidad, los demás también lo hacen. Se da cuenta de que en los aspectos fundamentales no somos distintos, somos uno. Nos regimos por la misma ley. Buda dice, vivimos bajo la misma ley eterna, a estamos anantano. En los detalles podemos ser algo diferentes de los demás, eso aporta variedad, es maravilloso, pero en lo fundamental somos todos parte de una misma naturaleza. Aquel que se ama a sí mismo disfruta tanto del amor, se vuelve tan dichoso, que el amor empieza a rebosarle y alcanzar a otros. Tiene que alcanzarlos. Si vives el amor, tienes que compartirlo. No puedes continuar amándote a ti mismo eternamente, porque hay algo que te quedará muy claro. Que si el hecho de amar a una persona, a ti mismo, es algo tan profundamente extático y maravilloso, cuanto más éxtasis te aguardarás y empiezas a compartir tu amor con muchísima más gente. Poco a poco las ondas comienzan a llegar cada vez más lejos. Amas a otras personas. Después empiezas a amar a los animales, a los pájaros, a los árboles, a las piedras. Puedes llenar todo el universo con amor, con tu amor. Una sola persona es suficiente para llenar todo el universo de amor. Un solo guijarro, una simple piedrecita, puede llenar de ondas todo el lago. Solo un Buda puede decir amate a ti mismo. Ningún sacerdote, ningún político, puede estar de acuerdo con esto porque destruye todo su montaje, toda su estructura de explotación. Si no se le permite a un hombre amarse a sí mismo, su espíritu, su alma, se debilitará día a día. Puede que crezca su cuerpo, pero él no crecerá interiormente porque no tiene alimento interior. Se convierte en un cuerpo casi sin alma o simplemente con una posibilidad en potencia de alma. El alma se convierte en una semilla y seguirá siendo una semilla si no puedes encontrar la tierra adecuada de amor en la que pueda brotar. No la encontrarás si ya haces caso de la estúpida idea de no te ames a ti mismo. Yo también te enseño a amarte a ti mismo en primer lugar. No tiene nada que ver con el ego. De hecho, el amor es una luz tan grande que la oscuridad del ego no puede existir en él. Si amas a otros, si tu amor se dirige hacia otros, vivirás en la oscuridad. En primer lugar, dirige la luz hacia ti mismo. Conviértete primero tú mismo en una luz. Deja que la luz disipe tu oscuridad interior, tu debilidad interior. Deja que el amor te convierta en un gran poder, en una fuerza espiritual. Una vez que tu alma es poderosa, descubres que no vas a morir, que eres inmortal, que eres eterno. El amor te proporciona el primer atisbo de eternidad. El amor es la única experiencia que trasciende el tiempo. Por eso los amantes no temen a la muerte. El amor desconoce la muerte. Un único momento de amor vale más que toda la eternidad. Pero el amor tiene que empezar desde el principio. El amor tiene que empezar por el primer paso. Amate a ti mismo. No te condenes a ti mismo. Ya te han condenado demasiado y tú has aceptado todas las condenas. Ahora continúas hiriéndote. Nadie se considera lo suficientemente digno, nadie se considera a sí mismo como una bella creación de Dios. Nadie piensa que es necesario. Todas estas son ideas ponzoñosas, porque tú has sido envenenado. Has sido envenenado con la leche de tu madre, y este ha sido todo tu pasado. La humanidad ha vivido en la oscuridad, una oscura nube de autocondenación. Si te condenas a ti mismo, ¿cómo vas a crecer? ¿Cómo vas a madurar? Si te condenas a ti mismo, ¿cómo vas a adorar la existencia? Si no puedes adorar la existencia que hay en ti, serás incapaz de adorar la existencia en los demás. Será imposible. Solo puedes convertirte en una parte del todo si sientes un gran respeto por el Dios que hay en ti. Tú eres el anfitrión, Dios es tu invitado. Al amarte a ti mismo descubrirás que Dios te ha elegido para que seas su vehículo. Por el hecho de escogerte como su vehículo ya te ha respetado, te ha amado. Al crearte te ha demostrado su amor. No te ha hecho por casualidad. Te ha creado con un determinado destino, con un determinado potencial, con una determinada gloria que tienes que conseguir. Sí, Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza. El hombre tiene que convenirse en Dios. A menos que el hombre se convierta en Dios, no habrá realización, no habrá satisfacción. Pero ¿cómo puedes convertirte en Dios? Tus sacerdotes te dicen que eres un pecador. Tus sacerdotes te dicen que estás condenado, que irás al infierno. Te hacen que temas amarte a ti mismo. Este es su truco, cortar la raíz del amor. Son personas muy listas. La profesión más astuta del mundo es la de sacerdote. Luego te dicen, ama a los demás. Sin embargo, este amor será algo artificial, sintético, una pretensión, algo fingido. Te dicen, ama a la humanidad, a tu patria, a tu país, a la vida, a la existencia, a Dios. Grandes palabras, pero totalmente vacías de contenido. ¿Acaso te has encontrado alguna vez con la humanidad? Siempre te encuentras con seres humanos, pero has condenado al primer ser humano con el que te has topado, a ti mismo. No te has respetado, no te has amado. Ahora, desperdiciarás el resto de tu vida condenando a otros. Por eso la gente es tan criticona. Si se critican a sí mismos, ¿cómo no van a encontrar los mismos fallos en los demás? De hecho, los encontrarán y los magnificarán, los engrandecerán lo máximo posible. Parece que es la única salida. En cierto modo, es algo que tienes que hacer para ponerte a salvo. Por eso se critica tanto y hay esa falta de amor. Te aseguro que este es uno de los sutras más profundos de Buda, y solo una persona que ha despertado puede proporcionarte esa interiorización. Él dice, amate a ti mismo. Esta puede ser la base de una transformación radical. No tengas miedo de amarte a ti mismo. Ama con totalidad y te sorprenderás. El día en que te libres de la autocondenación, la falta de respeto hacia ti mismo, el día en que te liberes de la idea de pecado original, el día en que pienses en ti mismo como alguien que vale la pena y alguien a quien la existencia ama, ese día será un día de gran bienaventuranza. A partir de ese día empezarás a ver a la gente desde una perspectiva correcta y tendrás compasión. No será una compasión cultivada. Será natural, un flujo espontáneo. Además, la persona que se ama a sí misma puede fácilmente volverse meditativa, porque meditar significa estar contigo mismo. Si te odias a ti mismo, como sueles hacer, como te han dicho que hagas y a lo cual tú has obedecido religiosamente, si te odias, ¿cómo puedes estar contigo mismo? La meditación consiste simplemente en disfrutar de tu maravillosa soledad. Celebrarte a ti mismo. Eso es exactamente la meditación. La meditación no es una relación. No necesitas a los demás para nada. Uno se basta a sí mismo. Uno se sumerge en su propia gloria, se sumerge en su propia luz. Uno se regocija en el simple hecho de estar vivo, de ser. El mayor milagro del mundo es que tú eres, que yo soy. Ser es el mayor milagro, y la meditación abre las puertas a ese gran milagro. Sin embargo, sólo el hombre que se ama a sí mismo puede meditar. De lo contrario, no haces más que escapar de ti mismo, evitarte. ¿Quién quiere contemplar un rostro feo, y quién quiere penetrar en un ser feo? ¿Quién quiere adentrarse en su propia ponzoña, en su propia oscuridad? ¿Quién quiere penetrar en el infierno que tú consideras que eres? Tú pretendes mantener todo esto siempre cubierto con bonitas flores, y quieres escapar siempre de ti mismo. De ahí que las personas estén continuamente buscando compañía. No pueden estar a solas con ellos mismos, quieren estar con otros. La gente busca cualquier tipo de compañía. Con tal de evitar su propia compañía, vale cualquier cosa. Pueden sentarse durante tres horas en un cine viendo algo absolutamente estúpido. Pueden leer una novela policíaca durante horas desperdiciando su tiempo. Pueden leer una y otra vez el mismo periódico solo para mantenerse ocupados. Pueden jugar a las cartas o al ajedrez solo para pasar el rato. Ni que tuvieran tanto tiempo. No tenemos mucho tiempo. No tenemos tiempo suficiente para crecer, para ser, para disfrutar. Sin embargo, este es uno de los problemas básicos provocados por una mala educación. Te evitas a ti mismo. La gente se sienta delante de la televisión, pegada a la silla, durante 4, 5, 6 horas. En Estados Unidos el promedio es de 5 horas al día de televisión, y esta enfermedad se va a extender al resto del planeta. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que consigues? Quemarte los ojos. Sin embargo, siempre ha sido así. Incluso cuando no existía la televisión, había otras cosas. El problema es siempre el mismo. ¿Cómo evitarse a uno mismo, ya que uno se siente horrible? ¿Pero quién te ha hecho feo? Los llamados religiosos, tus papas, tus Shankarachayas. Son los responsables de haberte desfigurado el rostro, y lo han conseguido. Han hecho que todo el mundo sea feo. Todo niño al nacer es hermoso, pero empezamos a desfigurar su belleza, mutilándolo de muchas, maneras. Paralizándolo, de, formas, distintas. Alterando, sus, proporciones, desequilibrándolo. Tarde o temprano se siente tan a disgusto consigo mismo que está dispuesto a estar con cualquiera. Puede que vaya con una prostituta simplemente para evitarse a sí mismo. Amate a ti mismo, dice Buda. Y esto puede transformar el mundo entero. Puede destruir todo este horrible pasado. Puede anunciar una nueva era, puede ser el principio de una nueva humanidad. De ahí mi insistencia en el amor. Pero el amor empieza por uno mismo, y a partir de ahí puede extenderse. Se extiende por sí solo. No necesitas hacer nada para extenderlo. Amate a ti mismo, dice Buda. E inmediatamente, a continuación, añade, y observa. En eso consiste la meditación. Así llama Buda a la meditación. Pero el primer requisito consiste en amarte a ti mismo y después observar. Si no te amas a ti mismo y comienzas a observar, puede que llegues a pensar suicidarte. A muchos budistas les entran ganas de suicidarse porque no prestan atención a la primera parte del Sutra. Inmediatamente saltan a la segunda parte. Obsérvate a ti mismo. De hecho, nunca me he encontrado con ningún comentario del Dhammapada que se haya fijado en la primera parte de este Sutra de Buda. Amate a ti mismo. Sócrates dice, conócete a ti mismo. Buda dice, amate a ti mismo. La frase de Buda es mucho más correcta, porque a menos que te ames a ti mismo, nunca te conocerás. El conocimiento viene en segundo lugar. El amor prepara el terreno. El amor es la posibilidad de conocerse a uno mismo. El amor es el camino adecuado para conocerse a uno mismo. Una vez estaba con un monje budista, Hadish Kasyap, que ya murió. Era un buen hombre. Estábamos hablando del Dhammapada y llegamos a este Sutra, y empezó a hablar sobre la observación como si no hubiera leído nunca la primera parte. Ningún budista tradicional presta atención a la primera parte. Sencillamente, se la salta. Yo le dije a Viksuhadish Kasyapa. Y espera. Estás pasando por alto algo realmente esencial. Observar es el segundo paso, pero tú lo estás convirtiendo en el primer paso. No puede ser el primer paso. Así que volvió a leer de nuevo el Sutra y dijo, con la mirada confundida. Llevo toda mi vida leyendo el Dhammapada, y debo de haber leído este Sutra millones de veces. Es mi oración matinal diaria para comenzar con el Dhammapada, me lo sé de memoria. Sin embargo, nunca había caído en la cuenta de que amate a ti mismo es la primera parte de la meditación, y observa es la segunda parte. Lo mismo les ocurre a millones de budistas en todo el mundo, y también a los neobudistas, dado que el budismo se está extendiendo ahora en Occidente. Ha llegado el momento de Buda en Occidente. Ahora Occidente está preparado para entender a Buda, y aquí se está cometiendo el mismo error. Nadie cree que amarse a uno mismo sea la base del conocimiento de uno mismo, de la observación de uno mismo, porque a menos que te ames a ti mismo, no te podrás enfrentar a ti mismo. Lo evitarás. Tu observación puede ser en sí misma una forma de evitarte a ti mismo. En primer lugar, amate a ti mismo y observa, hoy, mañana, siempre. Crea energía amorosa a tu alrededor. Ama tu cuerpo, ama tu mente. Ama toda tu estructura, todo tu organismo. Amar significa aceptarlo tal como es. No intentes reprimirlo. Solo reprimimos algo cuando lo odiamos, solo reprimimos algo cuando estamos en su contra. No reprimas, porque si reprimes, ¿cómo vas a observar? No podemos mirar frente a frente al enemigo. Solo podemos mirar a ojos de nuestro amado. Si no eres un amante de ti mismo, no serás capaz de mirarte a los ojos, de mirarte a la cara, a tu propia realidad. Observar es meditar, lo que Buda denomina meditación. Observar es el lema de Buda. Dice, sé consciente, permanece alerta, no seas inconsciente. No estés adormilado. No sigas funcionando como una máquina, como un robot. Así es como funciona la gente. Miguel se acaba de cambiar de piso y decide ir a presentarse a su vecina de enfrente. Cuando se abre la puerta, queda positivamente sorprendido al ver a una rubia despampanante emergiendo de una escueta bata medio transparente. Miguel la mira directamente a los ojos y exclama. Hola. Soy tu nuevo azucarillo de este piso. ¿Me puedes prestar un poco de vecina? La gente vive inconscientemente. No son conscientes de lo que dicen, de lo que hacen. No son observadores. La gente se dedica a adivinar, no a ver. No tienen ninguna profundidad, no pueden tenerla. La profundidad surge solo después de mucha observación. Entonces puedes ver incluso con los ojos cerrados. Ahora no ves ni siquiera con los ojos abiertos. Adivinas, supones, impones, proyectas. Luisa está tumbada en el diván del psiquiatra. Cierra los ojos y relájate, le dice el doctor. Vamos a hacer un experimento. Saca de su bolsillo un llavero de piel, lo abre y agita las llaves. ¿A qué te recuerda este sonido? Le pregunta. Al sexo, susurra ella. Entonces él cierra el llavero y roza con él la palma abierta de la paciente. El cuerpo de la chica se tensa. ¿Y esto? Le pregunta el psiquiatra. Al sexo, murmura nerviosa Luisa. Ahora abre los ojos, le dice el doctor, y dime por qué eso era tan sexualmente evocador para ti. Insegura, parpadea hasta abrir los ojos. Luisa ve entonces el llavero en la mano del psiquiatra y se pone colorada como un tomate. Bueno, ejem. Para empezar, balbuceó, creí que el primer sonido era el de tu cremallera al abrirse. Tu mente está continuamente proyectando, proyectándose a sí misma. Tu mente está constantemente interfiriendo con la realidad, dándole un color, una imagen y una forma que no le corresponden. Tu mente nunca te permite ver lo que existe. Te deja ver lo que quiere ver. Los científicos suelen pensar que nuestros ojos, oídos, nariz, el resto de los sentidos y la mente no son sino puertas a la realidad, puentes hacia la realidad. Pero ahora ha cambiado toda la interpretación. Ahora dicen que nuestros sentidos y nuestra mente no son realmente puertas a la realidad, sino guardianes contra ella. Solo un 2% de esa realidad logra burlar a esos guardianes y llegar a ti. El 98% de la realidad se queda afuera. El 2% que llega a ti y a tu ser ya no sigue siendo el mismo. Ha tenido que traspasar tantas barreras, se ha tenido que adaptar a tantos esquemas mentales, que cuando llega a ti ya no sigue siendo el mismo. Meditar significa dejar la mente a un lado de forma que no interfiera más con la realidad y puedas ver las cosas tal como son. ¿Por qué interfiere la mente? Porque la mente es algo creado por la sociedad. Es un agente de la sociedad que hay dentro de ti. No está a tu servicio, recuerda. Es tu mente, pero no está a tu servicio. Conspira contra ti. Ha sido condicionada por la sociedad. La sociedad ha implantado en ella muchas cosas. Es tu mente, pero ya no está a tu servicio. Está al servicio de la sociedad. Si eres cristiano, funciona como agente de la iglesia. Si eres hindú, entonces tu mente es hindú. Si eres budista, tu mente es budista. Pero la realidad no es ni cristiana, ni hindú, ni budista. La realidad, simplemente, es como es. Tienes que dejar de lado estas mentes. La mente comunista, la mente fascista, la mente católica, la mente protestante. Hay miles de religiones en el mundo, grandes y pequeñas religiones, y pequeñas sectas que se subdividen en otras muchas sectas, tres mil en total. Por tanto, existen tres mil mentes, tres mil tipos de mente. Sin embargo, la realidad es una y la existencia es una y la verdad es una. La meditación significa, deja tu mente a un lado y observa. El primer paso, ámate a ti mismo, te ayudará muchísimo. Al amarte a ti mismo destruirás gran parte de las cosas que la sociedad te ha impuesto. Te liberarás de la sociedad y de sus condicionantes. El segundo paso es, observa, simplemente observa. Buda no especifica que hay que observar. Todo. Cuando camines, observa tu caminar. Cuando comas, observa tu acción de comer. Cuando te duches, contempla el agua, el agua fría cayendo sobre ti, el roce del agua, la frialdad, el escalofrío que recorre tu espalda. Ahora, observalo todo, hoy y mañana, siempre. Al final llega un momento en el que puedes observar incluso mientras duermes. Esto es lo máximo que puedes alcanzar en la observación. El cuerpo continúa durmiendo. Pero, aún así, hay alguien que observa despierto, observando en silencio el cuerpo dormido. Esto es lo máximo que puedes alcanzar en la observación. Ahora mismo te encuentras en el caso opuesto. Tu cuerpo está despierto, pero tú estás dormido. De la otra manera, tú estarás despierto y tu cuerpo estará dormido. El cuerpo necesita descanso, pero tu conciencia no necesita descanso. Tu conciencia es conciencia, está alerta, esa es su naturaleza intrínseca. El cuerpo se cansa porque el cuerpo vive bajo la ley de la gravedad. Es la gravedad lo que te cansa. Por eso al correr rápido te cansas antes y subiendo las escaleras te cansas antes, porque la gravedad te empuja hacia abajo. De hecho, estar de pie cansa, sentarse cansa. Solo cuando estás tumbado, horizontal, descansa un poco el cuerpo, porque en ese momento estás de acuerdo con la ley de la gravedad. Cuando estás de pie, vertical, estás yendo contra esta ley. La sangre circula hacia la cabeza, contra la ley. El corazón tiene que bombear más fuerte. La conciencia, en cambio, no se rige por la ley de la gravedad. Por tanto, no se cansa nunca. La gravedad no tiene ningún poder sobre la conciencia. No es una piedra, no pesa. Se rige por una ley totalmente diferente. La ley de la gracia, o, como se conoce en oriente, la ley de la levitación. La gravedad hace referencia a una atracción hacia abajo. La levitación, a un impulso hacia arriba. El cuerpo es impulsado continuamente hacia abajo, por eso, al final yace en una tumba. Ese es su auténtico descanso. El polvo al polvo. El cuerpo ha vuelto a su origen, ha cesado el torbellino, ya no hay conflicto. Los átomos de tu cuerpo descansarán solo en la tumba. El alma se encumbra cada vez más alto. A medida que empiezas a ser más observador, comienzas a tener alas. Entonces el cielo entero es tuyo. El hombre es un encuentro de cielo y tierra, de cuerpo y alma. El hombre es un encuentro de tierra, de cuerpo y alma. El hombre es un encuentro de tierra, de cuerpo y alma. El hombre es un encuentro de tierra, de cuerpo y alma. El hombre es un encuentro de tierra, de cuerpo y alma. El hombre es un encuentro de tierra, de cuerpo y alma. El hombre es un encuentro de tierra, de cuerpo y alma. El hombre es un encuentro de tierra, de cuerpo y alma. Gracias.